hola amigos de su canal nicaragüense como están mis amigos bueno lo prometido es deuda y aquí tenemos un vídeo un vídeo que quise compartir con todos ustedes bueno estamos en una parcela estamos en una parcela o un vivero un vivero más bien dicho de chiltoma bueno aquí le decimos chiltoma al pimentón dulce que muchos países le dicen pimentón aquí le decimos chiltoma y bueno vean qué bonito qué bonito se ve está bien pero bien cuidado andamos en la zona de cebaco cebaco vean y esto es uno de los mejores negocios en nicaragua el cultivar todo lo que tiene que ver con hortaliza vean qué bonito todo lo que tiene que ver con los tomates con lechuga ya se están ya se está sembrando de esta forma por medio de lo que son este sistema de invernadero y vean es un estilo de estructura metálica y con una malla especial en la parte superior otras personas nos estaban preguntando si hay invernaderos de flores en nicaragua y bueno le contesté que hasta el día de hoy vean qué hermosa que vean qué hermoso bueno les quiero decir que esto que se ve bien hermosa bien verde citas se debe al tratamiento al cuido especial que se le da en este tipo de invernadero toda esa tubería que ustedes están viendo allí en una tubería de agua que riega a diferentes horas diferentes horarios todas estas plantas que están acá de chiltoma o pimentón dulce les cuento que ya están listas para ser cortadas ya alcanzaron el tamaño correcto todas 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 tienen aproximadamente creo 66 meses si no me equivoco este invernadero seis meses si no me equivoco voy a seguir haciendo vídeos de invernaderos así es que voy a averiguar si bien en nicaragua existen invernaderos de flores y a esa persona que nos hizo el contacto esa amiga le vamos a dar respuestas muy pronto les traigo este tipo de vídeo para que vean el tipo de cosecha que se puede lograr cuando usted tiene un sistema de invernadero o también llamada casa maya la casa maya le da una protección una protección al cultivo recuérdense que hay algún tipo de cultivo que es muy delicado y que si le cae mucha agua no sólo no sólo el agua mucha agua pues la cosecha tal vez no se puede perder pero tal vez no logras los frutos que desea recibir de esa planta recuerden que cada planta tiene un límite de frutos es posible que cuando usted cultiva sin este tipo de estructura sin ningún tipo de seguimiento técnico es posible que una planta de esta pues no tenga el rendimiento que usted espere y bueno ahí nos estamos metiendo buscando información sobre el sistema y vamos a verle vamos a buscar información muy específica muy específica porque yo sé que hay muchos que quieren venir a nicaragua ya mucha gente miren qué planta más bonita que chiltoma más grandota que chiltoma más grandota vean ustedes ya muchas personas me han escrito que quieren venir a nicaragua para que no es cuento mío no es cuento mío hay comentarios de personas y algunos que me han escrito me han llamado me han dicho que quieren comprar algunas tierras en nicaragua y bueno y sembrar algún tipo de cultivo yo les recomiendo la chiltoma la chiltoma y si ustedes están cerca de managua es mucho más fácil les digo hay mucha gente que tiene tierras en managua y quizás no la están usando no la están utilizando no le están no le están sacando ningún provecho y vean esta gente como desde cebaco pueden llevar esta chiltoma esta de pimentón dulce ya sea managua o en el mismo mercadito en el mismo mercadito de cebaco se vende esta chiltoma no hay que ir tan lejos no hay que ir tan lejos vean qué hermosas plantas y qué bonito que cuidado ustedes pueden ver en la hoja en la hoja se ve también el cuido de la planta y bueno aquí andamos en un lugar que nos invitaron y nosotros pues hicimos unas imágenes hicimos un vídeo aquí se está dando algunas personas que que están interesados en el cultivo de la chiltoma se les está dando una explicación se les está dando la forma en que le dieron seguimiento a estas plantas con sistema de invernadero y recuerden también que este sistema de maya o casa maya también te permite cuidar la planta no sólo de que le caiga mucha agua sino que te permite que algún tipo de mosquito o algún tipo de plaga pues no dañe la planta eso es muy importante eso se toma en cuenta siempre y a la hora de entrar a un lugar de esto se entra con mucho cuidado vea la tierra que fértil que fértil toda esta tierra para que sea fértil para que sea suave tiene que tener un tratamiento un tratamiento especial vamos a estar llevando algún tipo de vídeo con algún tipo de información para que ustedes tengan una idea también de cómo se puede también a suavizar la tierra como ustedes pueden sembrar y cultivar de una manera eficiente espero que te guste este tipo de vídeo hay otro casamayas o vivero como ustedes le quieran llamar como ustedes les quieran llamar miren qué plantas más hermosas de tomate de tomate vamos a ver cómo hacemos un vídeo de un invernadero del tomate nicaragüense les cuento que el tomate es una buena inversión también es una buena inversión y se le saca se le saca porque hay algún tiempo hay algún momento en el que el tomate se pone escaso les quiero decir y este sube de precio lógicamente tener un tener el cultivo de esta forma con un sistema invernadero casamaya y con este sistema de agua de goteo de agua que ustedes pueden ver esa tubería de plástico gris oscura la orilla de la tierra abajo de la de los frutos pues si tiene un costo tiene un costo pero siempre se le saca siempre se saca los costos de producción y siempre queda ganancia si no nadie haría este tipo de negocio así es que bueno amigos de su canal nicaragüense espero que te guste este vídeo espero que lo comente así ese vaco de productivo y hay un montón de lugares que hay invernaderos que hay siembras no sólo de chiltomas sino tomates zanahoria y otros tipos de hortalizas que consumimos a diario o consumen mucha gente gente que come mucha hortaliza y bueno esto es muy bueno esto es muy pero muy bueno comer hortaliza les comparto este vídeo me despido de ustedes espero que les haya gustado dejen su comentario por favor te voy a pedir por favor te voy a pedir que por favor comparta comparta siempre me encanta decirle a la gente por favor eso es algo que siempre lo he dicho desde que inició este canal les decía por favor compartan y así es recuerden que estos vídeos son para todos ustedes que ven este su canal nicaragüense me despido con mucho gusto y espero que tengan un feliz año que tengan un feliz año y que lo disfruten sanamente con su familia nos vemos hasta el próximo vídeo saludo hasta afuera del país a todos aquellos suscriptores que siempre nos están viendo vamos a hacer un vídeo saludando a los últimos 30 comentarios que comenten este vídeo las últimas 30 personas que comenten este vídeo vamos a hacer un vídeo especial saludando a los suscriptores saludando los suscriptores me dejan el su nombre de dónde nos visitan y vamos a estar haciendo un vídeo dedicado sólo a los suscriptores sólo de salud así nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense y ¡Gracias!